Tomemos un minuto para hablar sobre su medicamento. Esto es Yonuvia y ayuda a tratar la diabetes tipo 2. Reduce los niveles de azúcar en la sangre de dos maneras. Ayuda al hígado a hacer menos azúcar y ayuda al páncreas a producir más insulina. Con el tiempo, los niveles saludables de azúcar en la sangre pueden protegerle de serios problemas de salud como daño a los ojos, nervios y riñones. Yonuvia se toma una vez al día al mismo tiempo cada día. Debe tomarlo exactamente como le indica su médico. Puede tomarlo con o sin alimentos. La mayoría de los pacientes toleran bien este medicamento. Los efectos secundarios comunes incluyen dolor de cabeza, síntomas de resfriado en la cabeza, nariz tapada o congestión nasal con dolor de garganta. Estos son normales si son leves y deben desaparecer. Si estos u otros efectos secundarios se convierten en razones por las que desea dejar de tomarlo, consulte a su médico o farmacéutico. Es improbable que Yonuvia cause un nivel bajo de azúcar en la sangre. Pero esto podría ocurrir si usted también toma otros medicamentos para la diabetes. Su médico le dirá cuándo debe chequear su nivel de azúcar en la sangre y cuál es su objetivo. Juntos deben hacer un plan de cómo tratarlo si es bajo o alto. Como con cualquier medicamento, se pueden producir efectos secundarios poco frecuentes, pero graves. Con Yonuvia esto incluye reacciones alérgicas, dolor en las articulaciones y problemas renales. La pancreatitis también podría ocurrir. Debe llamar a su médico de inmediato si tiene dolor en el área del estómago que sea grave y no desaparezca. Para ayudar a mantener esta medicina segura para usted, su médico le hará seguimiento. Usted debe leer la guía de medicamentos para obtener información completa. Para mejores resultados con Yonuvia, asegúrese de seguir la dieta y el programa de ejercicios que su médico recomienda. Si tiene más preguntas sobre este medicamento y desea hablar con alguien, presione el botón Conécteme al final de este video. Si desea que le enviemos recordatorios cuando sea hora de tomar su medicamento o de pedirlo nuevamente, presione el botón Recordatorio. Finalmente, si desea leer más sobre este medicamento y cómo manejar su condición más eficazmente, presione el botón Información. Nuestro primer objetivo es el cuidado de su salud y le agradecemos su confianza.